Ante el infernal tráfico que se vive en las mediaciones de las vías del Trans 450, los taxistas ya decidieron utilizar esa infraestructura. Cecia Mejía nos cuenta más. Los capitalinos están al borde de la locura ante el congestionamiento vial que ha provocado la reducción de carriles en dos bulevares de Tegucigalpa para la construcción del famoso Metro Trans 450. Su desesperación al parecer empieza a tocar fondo y al ver deshabilitados los tramos culminados, sin autorización, empiezan a darle uso a las vías. Tal es el caso de este conductor, quien al bordo de su taxi, sin pensarlo dos veces, utilizó uno de los carriles del tramo que conduce de Visoras Unidas hacia la Colonia Kennedy para evadir la cola de vehículos y ahorrar un poco de combustible. Luego, sin complejo, pidió paso para retornar a los carriles habilitados. El abuso por parte de algunos conductores porque es una vía que aún no se ha habilitado. Es más, en este momento hay una comisión técnica que va a dar su dictamen para ver si es posible utilizar o no esos carriles. Por su parte, los ciudadanos siguen exigiendo se termine de una vez por todas la obra. Este no es el único ni el primer vehículo que utiliza estas vías. Han trascendido denuncias que a diversas horas del día, carros particulares también hacen uso de los carriles.